Y para mí es un orgullo estar en este gran escenario donde desfilan artistas de real jerarquía. Así que, yo soy el agradecido y con todo mi corazón voy a cantarles hoy y mañana porque ustedes lo merecen. Conmigo está Hugo Barbolejo, tecladista de allá de Minas, que hace maravillas con esos teclados. Pero yo no soy quien para presentar al poeta minuano al cual yo le debo mucho de las autorías de mis canciones, ya que él es un poeta de enjundia que maneja muy bien las sonancias, paisajista neto, y que ha estado mucho tiempo, mucho tiempo aquí en Minas, en Durazno, en los festivales. Me refiero al poeta de Minas, Santos Insaurralde, que le voy a pedir que se acerque. Fuertes y aplausos para él. Antes de comenzar nuestra parte, quiero agradecer a Celestina Andrade de Ramos, exquisita poeta, madre y abuela, que ha puesto en mis manos este libro de poesías. Realmente, solamente a Celestina puedo decirle un simple fragmento de una poesía que escribí que se llama A ti, mujer. Ese simple fragmento dice La mujer es la vida, la presencia más grande, la del temple y el beso, la matriz venerable, del andar de los siglos un cimiento gigante, y en la mesa servida, su oración al sentarse. Te agradezco, Señor, este pan que es tu carne. Te agradezco, Señor, me lo enseñó mi madre. Soy fruto de los cerros, mi cuna fue de piedra, y mi tumba será también, sin duda, algún rincón soleado de la sierra. Nací y crecí como el clavel del aire prendido entre las grietas de las piedras pizarras de mi pago de aquel bravo y arito en la valleja. Minuano, donde tú vayas, no te canses de decir que si Dios baja a la tierra por el altar de la sierra, baja en minas y en abril. Negra tierra, labrantía, naranja, nube de abril, verde, luz de los sauzanes, y en las cañadas añil. Por las calles, oro viejo, los cerros, pizarra y gris. Si te gustan los colores, mira el prisma de estas flores cuando las flores se abrían. Nunca más limpio los hay, atardecer de jazmín. Ve que la luna creciente con aguas del penitente llena su copa en abril. Me adormecí con cantos de chicharras, volé en las tijeretas y le corté a la noche de mi pago para el recuerdo su mejor estrella. Bajé y trepé los espinazos duros de las quebradas nuestras y entre las medias luces de la tarde recorté de horizontes mi silueta. Nunca más limpios los aires, nunca más claro el perfil, y ese temblor de horizonte y amarillo de esos montes cuando los madura abrí. Vengo viarla en el otoño, no te vas a arrepentir. La vi, yo no vi a la arequita, nina por siempre bonita, pero más linda de la vez. No te vas a arrepentir. Salto, arrepentirá una pala de Faiqueira. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.